Los sobres selló provisionalmente y extendió las boletas de excarcelación. Los otros cuatro sindicados en el caso, Juan Cubi, Fernando Carmona, José Guevara e Hilda Astudillo, fueron llamados por el juez a la etapa plenaria del juicio, paso previo a la sentencia definitiva en la causa. Los sindicados están acusados de los delitos de plagio y muerte del banquero guayaquileño Naim Isaías, ocurrido en septiembre de 1985. El juez Leiser ha remitido la causa al Tribunal Quinto de lo Penal del Guayas para que continúe el trámite legal correspondiente. El secuestro al señor Isaías se produjo en agosto de 1985 por parte de miembros de los grupos subversivos Alfaro Vive de Ecuador y M19 de Colombia. Tras varios días de intensa búsqueda, la policía descubrió el lugar del cautiverio del banquero guayaquileño. En la madrugada del primero de septiembre, el presidente de ese entonces, ingeniero León Febrez Cordero, ordenó la incursión de fuerzas de élite del Ejército y la Marina. En la acción resultaron muertos el banquero Naim Isaías y siete de los subversivos. Los otros participantes en el secuestro fueron detenidos y otros lograron evadirse. Entre ellos, Edgar Frías, de quien se decía ser uno de los cabecillas del secuestro, junto con el colombiano Fernando Benavides. Tras intensas búsquedas frías, fue capturado en el Perú junto con su cónyuge Justina Casco. Los dos ahora están libres.